El atropello que se viene cometiendo con los funcionarios del Hospital General de Medellín. Las directivas del Hospital General de Medellín han vinculado durante los últimos 10 años a profesionales tales como médicos generales, médicos especialistas, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, mediante la modalidad de contratos por prestación de servicios. Esto es abiertamente ilegal, como lo ha señalado en diversos pronunciamientos la Corte Constitucional. Pues bien, el Hospital General decidió vincular a su talento humano mediante empresas tercerizadoras, empresas que intermedian en la relación laboral y se lucran del trabajo de estos funcionarios. No les ofrecen el salario que venían recibiendo, no gozan de una estabilidad laboral y sacrifican muchas de sus prestaciones. Reclamamos entonces a las directivas del Hospital General y a la administración municipal en cabeza del señor alcalde de la ciudad, quien es el propietario del Hospital General de Medellín, para que este personal sea vinculado en la planta permanente de la empresa, que se creen los cargos, que el talento humano en salud que se ha sacrificado durante la pandemia pueda gozar de una estabilidad laboral, que pueda gozar de todas las prestaciones laborales de las cuales gozan todos los trabajadores del país. No es aceptable que se nos siga tratando como ciudadanos de tercera. Creemos que somos merecedores de todos los derechos y todas las garantías que se han construido durante los últimos decenios en beneficio de los trabajadores. Reclamamos pues que la administración municipal se haga cargo de este asunto y de las instrucciones necesarias a las directivas del Hospital General de Medellín para que se creen estos cargos en la planta permanente de la empresa.